Hola internet. Acabo de ver prácticamente 2 horas y media de gente cantando, así que no estoy en la mejor disposición del mundo. Así es, hice la tarea de ver La La Land, película en la que está basado el episodio del que hablaremos en esta ocasión. Y para los que no la han visto, he aquí el resumen ejecutivo. Si no la han visto y no les interesa escuchar spoilers, pues pueden saltarse esta parte. Cuenta la historia de un par de fracasados que viven en Los Ángeles, una suripanta aspirante a actriz y un engreído pianista de jazz, que sienten la necesidad de cantar en las situaciones más inoportunas. Se enamoran y tratan de seguir sus respectivos sueños haciendo en principio cosas que no quieren, y al final no quedan juntos. Sí, sé que fue una película nominada al Oscar y que mucha gente la apreció, pero no es la basura hollywoodense que disfruto, así que me disculparán por la actitud que tengo con respecto a la película. En fin, también he de admitir que no me agradan los episodios musicales de los Simpsons, así que entro a este un poco predispuesto. El capítulo fue escrito por... No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Es en serio? ¿Por qué Tim Long sigue haciendo episodios centrados en Lisa? ¿Acaso el resto del equipo creativo de verdad cree que ha hecho un buen trabajo con ella? Dos episodios de este sujeto en esta temporada, justo en el fanatismo. Toda la promoción del capítulo estaba centrada alrededor del hecho de que Ed Sheeran haría la voz del interés romántico de Lisa en el episodio. Sé quién es, pero nunca he escuchado su música, así que no puedo decir nada más al respecto. El episodio, aparte de abrir con el ya tradicional Año Nuevo y Año Viejo con el abuelo y Maggie, inicia con una parodia del número musical que abre la película, el cual tiene un par de bromas visuales interesantes y un vistazo a lo que están haciendo algunos de los personajes ya fallecidos de la serie. Luego, la familia se dirige a una feria de ciencias, en la que, entre otras cosas, hay una broma en la que dicen que Stranger Things está sufriendo de fatiga de segunda temporada. ¿Con qué cara vienen a hacer una broma así? ¿Cómo le llamamos entonces a lo que está sufriendo esta serie? Lisa conoce a un pianista de jazz llamado Brendan, con el cual obviamente queda encantada, pero desde el principio se establece que este tipejo trata de forma algo despectiva a Lisa, menospreciando su talento y su esfuerzo. Mientras, Milhouse sale de la nada ofreciéndole agua a Lisa, lo cual representa su única aparición en esta parte. De hecho, Milhouse no tiene un rol muy prominente en la historia principal, aunque el resumen del capítulo así lo había indicado. ¿Y saben por qué es eso? Bueno, ustedes ya saben por qué, no tengo que decirlo cada vez, ¿verdad? En la misma feria de ciencias, Barth se encuentra a un científico que le hace ver que la química es interesante, ya que puede crear sustancias peligrosas con ella. Comienza a experimentar en su casa del árbol, con cosas como dentrífico de elefante y golosinas de roca, lo cual levanta la sospecha de sus padres, ya que creen que no puede estar haciendo algo bueno ahí, en particular Marsh, quien cree que no puede confiar en nadie de su familia, sobre todo en Barth. Ya habíamos visto una trama similar desarrollada de mucha mejor manera en el episodio El bebé de mamá, pero a estas alturas supongo que no hay ningún tema nuevo que puedan tratar. Alguien echa ácido sulfúrico en el vodka de la sala de profesores de la escuela, y naturalmente todos sospechan de Barth. Brendan ha sido transferido a la escuela primaria de Springfield, y Lisa le hace un recorrido. En él se encuentran con Nelson, quien de inmediato se siente celoso por el nuevo chico. Trata de hacerle matoneo junto con sus amigos, pero Brendan transforma esa agresión en una canción, lo que le gana el favor de las chicas, especialmente de Lisa. A pesar de que Brendan la trata de manera condescendiente, y que Nelson hace todo lo posible por cautivarla, incluso admite que leyó un libro, Lisa está dividida entre los dos. E incluso se siente feliz y halagada de que dos chicos estén peleándose por ella, porque ese es el comportamiento de una persona racional e inteligente, si señor. Habrá un concurso de talentos en la escuela, en el que Nelson y Brendan competirán por su afecto. Nelson termina siendo abucheado, y Brendan es descalificado del evento porque vive fuera del distrito, en Springfield del Oeste. Así que será transferido de la escuela, y esto significa que Lisa y él no pueden continuar con su relación, vaya estupidez. Y justo cuando la audiencia cree que el espectáculo ha terminado, y yo creo que el capítulo ha finalizado también, el profesor largo nos recuerda que hay una trama secundaria y que Barth tiene un experimento químico por mostrar. La policía trata de detenerlo, ya que Skinner temía que hiciera algo malo, pero Marsh confía en su hijo y es ella quien mezcla los químicos, dando como resultado un colorido espectáculo. Marsh respira tranquila y se alegra de haber depositado su confianza en Barth, pero este le recuerda que no debió hacerlo, porque acto seguido los químicos explotan y la escuela entera queda cubierta en espuma. El capítulo termina con Marsh aclarando que esta no debía ser una parodia de La La Land, sino de la película que ganó el Oscar en ese año, Moonlight. Ja ja ja, no me imagino a los Simpson parodiando una película así, sobre todo por la polémica que se ha armado últimamente. En la escala max power del 1 al 10, 10 es lo más alto, 0 el más bajo y 5 la media, así que yo le doy a este episodio un 3. Típico episodio de Lisa conociendo a un nuevo interés romántico con una estupidez al final que les impide estar juntos. El personaje de Ed Sheeran es poco interesante y molesto, hay un par de bromas visuales efectivas aquí y allí, y la trama secundaria con Barth, pues… solo estuvo ahí. Por suerte, el episodio no es un musical por completo, si hay un par de canciones pero no es algo abrumador. De hecho, la parodia de La La Land no va mucho más allá del título del episodio, la escena inicial y el hecho de que Brendan es un pianista de jazz. Como en la última ocasión, hay que reconocer que Tim Long no escribió el episodio por su cuenta, sino que contó con la colaboración de Miranda Thomson, que ha conseguido que los capítulos del autor pasen de ser una abominación infernal a solo moderadamente terribles, lo cual es… algo bueno. Y ahí lo tienen. En la próxima ocasión, el señor Burns se volverá paranoico con el fin del mundo, así que le encarga al profesor Frink examinar a todos los ciudadanos de Springfield para determinar a quién vale la pena salvar, lo que causará diferencias entre la familia Simpson. Por lo menos, eso suena un poco más interesante, y sin una estrella invitada prominente a la vista, supongo que se han concentrado un poco más en la historia, ¿no? Ahí estoy yo, el eterno optimista. Como siempre, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook. Por cierto, hubo un par de detalles de este episodio que no mencioné porque son perfectos para el siguiente tema que vamos a tratar, el cual es uno que había prometido desde hace mucho tiempo y que ustedes piden constantemente. Así que, nos vemos entonces.